Vamos a cambiar para contarte una historia que realmente es muy buena, tiene que ver con el desarrollo científico de personas que son de Córdoba y también de San Luis, que llevaron adelante un reconocimiento que es el ibuprofeno inhalado, que ha sido reconocido mundialmente. Así es, Pablo. Bueno, parte del equipo está en Ginebra todavía, han sido distinguidos por la ONU, son científicos de Córdoba, también de San Luis, y nos ponemos en contacto con uno de ellos, los saludamos a Luis Argañarás, perdón, lo estoy diciendo mal, es farmacéutico, socio gerente y CEO de Laboratorios Química Luar y director técnico de Laboratorios. Allí lo estamos viendo. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Bienvenido y felicitaciones. ¿Cómo le va? Bueno, muy buenas noches. Gracias por la nota. Es la primera que damos. Ah, qué orgullo que tenemos entonces. Bueno, contanos, Luis, ¿cómo viene este desarrollo? ¿Qué impacto tiene? Miren, para nosotros esto ha sido muy importante. Estamos en Ginebra, acá son las 2 de la mañana. La premiación es mañana. Estamos dentro de las 25 empresas, pero podemos quedar dentro de las 7 empresas ganadoras de esta premiación. Es el fruto de mucho tiempo de trabajo y un medicamento que va a ser muy importante, es muy disruptivo. Perdón, le escucho un retorno, no sé si a ustedes les molesta. No, 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 nosotros lo estamos recibiendo muy bien, Luis. Perfecto. Este es un medicamento muy disruptivo, es un antiinflamatorio pulmonar. Nosotros empezamos a investigar hace varios años y el COVID nos permitió hacer una experiencia muy importante. Tratamos más de 25.000 pacientes y pudimos ver el efecto en distintas patologías. La experiencia de COVID nos permitió inclusive mejorar la formulación y con mucha ciencia básica atrás, que se hizo en CEPROCOR y con la Universidad de Cuyo. Hoy tenemos un producto que es óptimo para tratar distintas patologías pulmonares. ¿Cómo cuáles, Luis? El producto se encuentra probado en la provincia de Córdoba para COVID. Bien. Y estamos trabajando en otras patologías para poder ampliar la indicación. Bien. Le preguntaba a Pablo, ¿cómo cuáles, qué tipo de patologías son las que se pueden tratar con este ibuprofeno inhalado? Miren, todas las patologías pulmonares implican procesos inflamatorios. Este proceso inflamatorio es común. Por tanto, hay un sinnúmero. Les explico. Por ejemplo, las neumonías pueden ser tratadas. El EPOC también puede ser tratado. Así que es muy promisorio para atender varios tipos de infecciones pulmonares que hoy no tienen tratamiento. Esta va a ser una muy buena alternativa. Está todo en investigación clínica, por eso no podemos adelantar demasiado. Pero, bueno, el COVID nos permitió ver el efecto en 25.000 pacientes y los reportes que tenemos nosotros nos muestran la utilidad en muchas patologías. El EPOC, por ejemplo, el 30% de los pacientes que tratamos eran EPOC. Entonces, vimos un efecto benéfico y lo estamos haciendo en este momento en investigación clínica. Luis, ¿y cómo se conforma justamente esta estructura de científicos, los de CIDAS, de Córdoba, de San Luis, que han tenido este logro que luce tan impactante? Bueno, aclaro que San Luis no tiene nada que ver. Es un error en la gacetilla, me parece. Esto se inició conjuntamente entre el CEPROCOR y Química Luar. El CEPROCOR tiene científicos de CONICET. Inicialmente, se pensó en buscar una solución para tratar pacientes con fibrosis quística. No llegamos a tratar pacientes con fibrosis quística, pero sí tratamos pacientes con EPOC severo y con fibrosis pulmonar. Esto en el 2018 y 2019. Esto nos dio la experiencia para justamente pensar que para COVID esto iba a ser una solución. Teníamos también una publicación que mostraba el efecto bactericida y ensayamos el efecto viricida. Por tanto, teníamos un producto que resolvía toda la problemática de COVID. Posteriormente, al final de la pandemia, empezamos a trabajar con la Universidad de Cuyo, con la doctora Claudia Castro, que es una especialista en estrés oxidativo, que es el mecanismo que nosotros logramos revertir. Y esto realmente es un hallazgo y es muy importante, porque este mecanismo es poco conocido, poco difundido. Y nuestro medicamento logra revertir, y esto no lo hace ningún otro producto en la actualidad, logra revertir el estrés oxidativo. O sea, revierte la hiperinflamación pulmonar que producen infecciones o las obstrucciones como el EPOC. Bien. Bueno, nos llena de orgullo, Luis, transmitirle también a tus compañeros de la delegación, saber que están ahí, que han sido elegidos, porque eran 700 los candidatos, están ahí los científicos cordobeses a punto de recibir una distinción de la ONU que premia a quienes trabajan por mejorarle la vida a la gente. Así que nos encanta y te agradecemos muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. El anticipo. Y la mejor de las suertes. Ojalá le traigamos suerte. Mucha suerte. Bueno, mañana a las 8 de la mañana de Argentina sabremos cómo salimos. Un abrazo, Luis. Gracias. Así que, bueno, yo estoy muy agradecido por ayudarnos a difundir lo que hacemos. A veces el trabajo de los científicos es algo que queda muy relegado y no hay posibilidad de que esto salga a la luz. Así que estamos muy agradecidos de la difusión y, bueno, encantados en cualquier duda que quede para notas posteriores o preguntas, estamos a disposición. Es muy bueno eso. Gracias, Luis. Abrazo enorme. Muchísimas gracias. Un abrazo. Y la mejor de las suertes. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós.